Ok, ok, esta isla, rap, ja, ja, ok, ok Comienza la aventura más hardcore de la historia, presta atención que no podrás ignorar A este acontecimiento más esperado, lleno de aventuras y tesoros a encontrar Rancor, Alexi, Duki, Francis, cuatro guerreros, una tribu muy leal Donde si te los topas terminaras muy mal, comenzamos de cero en otro lugar Raptor y Mike parados en una balsa, cuando de pronto una isla encontraron Un meca, un pato y un esparta, y un dinoraptor a Mike aplastaron Nadie sabe qué pasa y toca sobrevivir, encontrar la manera de salir de aquí Pues entre las sombras los vigilan atentos, estén preparados porque piensa lo bueno Siete youtubers atrapados en la isla, nuevas aventuras y misterios a la vista Sacrificios, batallas y también conquista, solo tú decidirás quién es el protagonista Siete youtubers atrapados en la isla, nuevas aventuras y misterios a la vista Sacrificios, batallas y también conquista, solo tú decidirás quién es el protagonista La primera noche fue tenebrosa, comienza la casa en construcción El primer dinosaurio de la manada, pues Mike muy contento el chaval lo montó Después de unas horas llega la tragedia, los aníbales hambrientos los acechaban Cuando de pronto a Mike capturaron, y a su prisión ellos lo encerraron Los chicos lo interrogan pero no dicen na', torturan a Mike y no le va muy bien Esparta y Raptor logran liberarlo, y después de un momento todos dicen La cueva, un volcán que jamás imaginaron, un megalodón que te hará pedazos Montan dinosaurios la batalla final, próximas aventuras los esperarán Siete youtubers atrapados en la isla, nuevas aventuras y misterios a la vista Sacrificios, batallas y también conquista, solo tú decidirás quién es el protagonista Siete youtubers atrapados en la isla, nuevas aventuras y misterios a la vista Sacrificios, batallas y también conquista, solo tú decidirás quién es el protagonista Gracias por ver el video